Tu quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes que tú estás rico Tú sabes que tú estás rico Tú sabes que tú estás rico Tú sabes que tú estás rico Hola, yeah, it's the Prince In the unmarked car with the tents Mark Anthony with the new anthem Yeah, I know, it's a little intense Ferragamo on the collar We gon' mash a throttle in Miami Harbor Girl, you want me like a shatter You make a move, make it matter Hey now, well I guess we can play now Blend my Philly way now With your Latina swing now Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Mark what this is Está rico Está rico Está rico Está rico Tú sabes que esto está rico Está rico Esto está rico Tú sabes Y tú tienes un novio Hoy te voy a hacer las de Grey Si quieres te echo otro Pero dame un break Que esto está rico Está rico ¿Sabes dónde? Donde sea rico Si es contigo Da lo mismo a Nueva York ¿Dónde? Si quieres te llevo a Puerto Rico Y lo hacemos rico Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Tú quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después